Este póster que vosotros diréis, porque le falta de todo, habéis puesto muchos textos pero no habéis puesto nada con los simbolitos, gráficos, nada más que habéis puesto dos, no habéis puesto objetivos, pues ya me contaréis, ¿no? Como que necesita mejora bastante, y el tiempo está mal, no sé, que tiene mucho que mejorar, en los gráficos igual, tenéis que ponerlos con flechas, poner más gordos los dibujitos de las líneas que pongáis, que nada más que habéis puesto una línea, o sea que parece que debe ser muy estático todo, y utilizar también los cuadraditos, los diferentes símbolos, ¿vale? Pues vamos a empezar a hacer el juego, venga, ¿me explica algo? Bueno, pues en este juego se trata de que, vamos a dividirnos, una persona se la queda y tiene que pillar al resto de la clase, pero de esas personas, que es marco, tiene que llevarlos a gobernar, y se guía, se tiene que guiar por sonido, o sea que, el que se la queda tiene que ir gritando marco, y la gente moviéndose por esta zona de un transporte, tiene que ir gritando polo para despintarlo, y él tiene que ir pechando a la gente. El marco también tiene que dar 10, o sea, un puerto sobre sí mismo, plantaría según planta que va a empezar, pues básicamente este juego sería más dinámico y más gracioso, si hubiera obstáculos, si fuera en un medio natural, en un parque, en una piscina, etc. Pero bueno, como aquí no vamos a construir una piscina en un momento, vamos a hacerlo aquí en un momento, ¿vale? Así que ahí está, vamos. Gracias. 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 Mira a un teléfono. 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 Mira a un teléfono.